... ...nos encontramos en la inauguración de la Feria del Libro... ...este año por las circunstancias... ...no se ha podido celebrar la última semana de mayo como siempre... ...pero lo importante es que estamos aquí... ...y vamos a seguir dando un pasito adelante... ...en esta situación tan complicada... ...les invito a venir de 11 de la mañana a 9 de la noche... ...y siempre recordar que un libro siempre es un buen regalo". "...organizar en tiempos de pandemia cualquier acontecimiento... ...es un gran esfuerzo... ...organizar la Feria del Libro para el Ayuntamiento de Santa Cruz... ...ha sido un esfuerzo, pero también es una obligación... ...para apoyar a nuestra cultura... ...para apoyar a las empresas... ...que están asociadas al mundo de la cultura... ...y también en este caso al mundo de la artesanía... ...espero que sea un éxito este año". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!